Buenas tardes familia, pasaba por aquí para pedirle tres segunditos de su tiempo Muchas gracias Hola, te saludo la baby No se puede hacer serio realmente Ya, 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 serio, serio Pasábamos por aquí familia para informarles Hoy sí en modo serio Pasábamos por aquí familia para informarles que ya tenemos de toque y remasterizado por completo el tema de Sofi La baby Vienen entrevistas, vienen proyectitos buenos por ahí de esta cipotona ¿Qué hago? El tema ni siquiera ha salido y esto ha sido un caos total Hay gente que está esperando este tema en todos lados Gente que nos escribe, gente que nos pregunta Gente que está ahí pendiente, está pendiente, está pendiente Esperamos que esta canción que va para la calle retumbe Y dé lo que tenga que dar gracias a usted Agradecerle a las emisoras y a toda la gente que nos está apoyando Gente de otros países De la iglesia argentina Ay cállese Agradecerle a usted por el apoyo Gente que ya quiere, ya necesita, ya le urge que salga esa canción Muchas gracias por el apoyo que nos están dando Primeramente Dios Esta canción va a repuntar en las calles Póngala en su estéreo, póngala en su camioneta, en su carro Pendiente, todos listos y preparados Por ahí se vienen muchas cosas buenas Nosotros vamos a andar en promoción toda esta semana Así que estén pendientitos Porque en esta semana vamos a dar fecha exacta del estreno de este tema Gracias por todo familia, bendiciones Pendiente Hostia Studio ya sabe, regresó y regresó más pesado, más fuerte y más cabrón que nunca Sophie La Baby, Hostia Studio, El Lobo, ya usted sabe que es lo que se viene más adelante Muchas gracias